Hola, chicos. No voy a decirles mi nombre, porque tengo un trastorno psicológico que me avergüenza. Es algo que yo no puedo controlar, y todavía estoy tratándome en terapia. Por eso prefiero no dar a conocer quién soy. Chicos, soy una mentirosa compulsiva. Como dije recién, es un trastorno psicológico. Los médicos lo llaman mentira patológica. Eso significa que según los médicos estoy enferma. Sé que suena horrible, pero mi enfermedad es mentir. ¿Qué significa ser un mentiroso compulsivo? ¿Por qué es una enfermedad? Y lo principal, ¿existe una cura? Para quienes no lo saben, intentaré responder con ejemplos. Enseguida les contaré también acerca de mi mayor mentira. Al descubrirla, mis padres conocieron mi problema y comencé a recibir terapia. La gente suele mentir cuando le resulta necesario. Todos mienten. Pongamos un ejemplo. Eres un niño. Estás jugando a la pelota con tu hermana pequeña. Por accidente, rompes el jarrón favorito de tu mamá. Tu mamá viene de la cocina cuando oye el ruido. Está enojada y pregunta, ¿Quién hizo esto? Tienes miedo de ser castigado. Y señalas a tu hermana. Le echas la culpa y dices, ella lo hizo. Le dije muchas veces que no puede jugar aquí, pero no escucha. Si tu madre te cree o no, es otra historia. Pero lo importante aquí es que en esta situación hay un motivo para que tú mientas. Los mentirosos patológicos no necesitan motivos para mentir. Inventamos mentiras, grandes y pequeñas, sin necesidad. Mentir es parte de nuestra vida. Cuando mentimos tanto, nos volvemos expertos. Comenzamos a crear situaciones elaboradas. Jugamos a un juego de convencer. Primero, decimos, vamos a ver qué buena mentira se me ocurre. Entonces empezamos a jugar un juego. Me pregunto si podré convencerlos. Hay un parque al que llevo a mi perro. Una vez, mi perro empezó a pelear con otro perro. Su dueña era una chica de mi edad. Cuando los perros se calmaron y empezaron a jugar, nos sentamos y comenzamos a charlar. Mientras hablábamos, empecé a inventar una mentira en mi cabeza. Ella preguntó, ¿qué haces además de ir a la escuela? Dije, estoy entrenando para los Juegos Olímpicos. Ella dijo, ¿en serio? ¿Qué deporte? Y comencé a contar una historia. Nado desde niña. No me gusta, pero mi mamá me obliga a hacer deportes. Un día, mi entrenador de natación notó que yo era mucho más rápida que los otros niños. Les pidió a todos que salieran de la piscina y me dijo que nadara cuatro vueltas. Me tomó el tiempo. Cuando terminé, él estaba muy entusiasmado. Decía todo el tiempo, eres increíble, eres increíble. Ese día nos dimos cuenta de que tengo un talento natural para nadar. Mi entrenador me presionó para que compitiera, pero yo no quería convertirme en nadadora profesional. Como dije, no me gustan los deportes y la idea de convertirme en una nadadora profesional no me atrae para nada. La chica escuchaba con atención. De vez en cuando decía cosas como, sí, hay gente como tú con talentos ocultos o creo que deberías dedicarte a esto. Cuando vi que me creía, seguía haciendo crecer la mentira hasta convertirla en un guión cinematográfico. Ella preguntó, ¿cómo te convencieron de ir a los Juegos Olímpicos? Ahora era el momento de agregar un poco de actuación. Mi papá, dije entre lágrimas, lo perdimos en un accidente el año pasado y no pude terminar mi frase porque empecé a llorar. Ella sacó un pañuelo y me lo dio. No tienes que decírmelo. Siento haberte molestado, dijo. Mientras me limpiaba las lágrimas, dije, no, no es tu culpa. En realidad se siente bien compartirlo. Y continué. Mi padre siempre estaba muy entusiasmado de venir a mi práctica de natación. Siempre me decía, estoy orgulloso de ti y después me abrazaba. Pero en realidad yo no había hecho nada para que él estuviera orgulloso. Si yo hubiera competido y ganado algo, él habría sido tan feliz. Pero no lo hice. Y es por eso que ahora iré a los Juegos Olímpicos. Romperé el récord mundial y le diré a las cámaras que es un regalo para mi padre. Ahora mi nueva amiga también lloraba. Soy especialmente buena nadando en distancias cortas. Durante la práctica rompo los récords mundiales de 50 metros y 100 metros estilo libre. Voy a darle a mi papá no uno, sino dos récords. Practico ocho horas al día. Mi objetivo es mejorar por mucho los registros actuales para que no puedan romper mi récord en mucho tiempo. Entonces mi éxito será digno del orgullo de mi padre. Sé que me mira desde arriba. Espero con ansias que él se sienta orgulloso de mí. Nos abrazamos y empezamos a llorar. Fue increíble. Había inventado miles de mentiras antes, pero ninguna había sido tan efectiva como esta. Esa noche me sentí como un general después de una gran victoria. Me admiraba cada vez más cuando volví a relatar la historia en mi cabeza. Aún así, incluso cuando tienes esta enfermedad, sabes que lo que estás haciendo está mal. Así que debes tener mucho cuidado. Por ejemplo, nunca les digo grandes mentiras a mis amigos o a mis familiares, porque podrían darse cuenta fácilmente y sería difícil convencerlos. Pero como ven, se puede convencer de cualquier cosa a alguien que acabas de conocer o a alguien que nunca volverás a ver. Una vez rompí mi regla de no mentir a amigos y familiares. Y así fue como mis padres se enteraron de mi enfermedad. Ahora voy a contarles sobre esa mentira. Un fin de semana estaba yendo a la fiesta de cumpleaños de un amigo en otra parte de la ciudad. Mientras revisaba el mapa en mi teléfono, me topé con un hombre. Era grande, calvo y con barba. Me miró de arriba abajo. Me disculpé y seguí caminando. Cuando miré hacia atrás, vi que me estaba siguiendo. O al menos eso fue lo que pensé, hasta que vi que dobló por otra calle. Él tan solo iba en mi misma dirección. Cuando me acercaba a la casa de mi amigo, tuve una idea. ¿Qué podría pasar si les mintiera a mis amigos cercanos una vez acerca de un hombre que nunca volveré a ver? Haría que esta fiesta fuera inolvidable para mí y mis amigos. O eso pensé. En ese mismo momento comencé a actuar la mentira. Apagué mi teléfono y lo tiré a un cubo de basura con mi bolso. Así también conseguiría un teléfono nuevo. Entonces empecé a correr. Cuando llegué a lo de mi amigo, apenas podía respirar y lloraba al mismo tiempo. Cuando entré, todos se reunieron a mi alrededor y olvidaron la fiesta. Empecé a contar mi historia, desvergonzada. Estaba caminando, mirando el mapa en mi teléfono. De repente, un hombre apareció frente a mí. Me dijo que le diera mi teléfono y mi mochila. Antes de que pudiera hacer nada, agarró mi mochila. Mientras le daba mi teléfono, me sujetó de la muñeca y me preguntó cuántos años tenía. Empecé a llorar como loca. Empezó a arrastrarme. Entonces, desde los apartamentos, alguien gritó, ¡Déjala ir! Voy a llamar a la policía. Y él se asustó. Así que empecé a correr sin mirar atrás. Le debo mi vida a esa mujer. Pero me robaron mi teléfono y mi mochila. Mi objetivo era acaparar toda la tensión y luego disfrutar de la fiesta. Pero entonces las cosas dieron un giro inesperado. No sabía que el padre de mi amigo era un oficial de policía de alto rango. Cuando se enteró, volvió directo a la casa. Se disculpó conmigo varias veces. Dijo que era imperdonable que un invitado tuviera que pasar por algo así. Fuimos juntos a la comisaría. Tomaron mi declaración. Entonces un artista entró e hizo un boceto basado en mi descripción. Lamento mucho no haber dado otra descripción. Como una tonta, describí al calvo que pensé que me seguía. Una semana después, el padre de mi amigo vino a nuestra casa y nos llevó a mí y a mis padres a la comisaría. ¡Lo habían atrapado! Nos llevaron a una habitación. Podíamos ver al hombre desde atrás de un espejo falso. ¿Es este el hombre que te robó? Preguntaron. Sí, realmente era el mismo hombre. Dijeron que salió de prisión el año pasado y que tiene antecedentes de crímenes similares. No hizo nada desde que salió, pero hay gente que nunca aprende. Parece que volvió a los viejos hábitos. Los policías estaban seguros de que era él y yo estaba allí apenas como una formalidad. Estaba temblando de miedo. Nunca pensé que la situación llegaría a esto. No sabía qué hacer. Si decía, sí, es él, yo iba a ser responsable de que un hombre inocente fuera a prisión. Lo había descrito tan bien que se veía exactamente igual que la persona en el boceto. Eran tan parecidos que no podía decir, no es él. De repente empecé a llorar. Mi mamá me abrazó. Yo balbuceaba. Yo, yo mentí. Mentí otra vez. Todos en la habitación me miraron en shock. Confesé que había mentido y sentía que estaba como en un trance. No creo que vuelva a avergonzarme tanto en mi vida. Cuando volvimos a casa, mis padres estaban muy tristes. Su única hija era una mentirosa, pero no se enojaron conmigo porque sabían que no tenía malas intenciones. Como dije, mis padres estaban muy tristes. Hicieron una cita con un psiquiatra. En la primera sesión, traté de contarlo todo honestamente. Entonces, el doctor nos dijo a mí y a mis padres qué tipo de terapia iba a seguir. Sería un proceso muy difícil que incluiría medicamentos y terapia. No sabemos cuánto durará. Al parecer, el éxito del tratamiento depende de lo dispuesta que yo esté. Realmente quiero curarme de esta enfermedad. Y voy a tener éxito, pase lo que pase. Gracias por escucharme.